Bueno, Arastión, un poco para entender lo que Bolsa y Colectivo A va a plantear aquí esta tarde, pensamos que habría que entender qué es Bolsa y Colectivo A, ¿no? Nosotros no somos un partido político en una corriente comunista ni aspiramos a hacerlo, nosotros somos otra cosa, nosotros somos un colectivo de personas que estamos modestamente trabajando en lo que es la formación y la información, ¿no? O como se llama modernamente la contrainformación, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos en esta charla, que para nosotros tiene un título bastante subestivo, ¿cuál es el papel de los comunistas hoy día? Haría falta primero entender cuál es nuestro papel de colectivo. Nosotros somos un colectivo que nace en el año 1993, hace ya casi 20 años, por tanto, y nacemos en un contexto concreto, ¿no? Nosotros nacemos en el momento en que cantidad de partidos políticos comunistas clásicos y demás empiezan a esconder la base del martillo, empiezan a transvertirse en izquierdas decoloribles y otros subsidarios, ¿no? Nosotros decimos en ese momento, en el año 1993, que las condiciones objetivas del capitalismo no han cambiado, que ha fracasado un modelo socialista o una vida al socialismo, cayó el muro de Berlín, pero el capitalismo seguía siendo igual de atroz y seguía siendo igual de explotador que 20 años antes, 40 años antes, 60 años antes. Luego eso merecía una respuesta por parte de los trabajadores y por parte de las clases populares. Entonces, entendíamos que los análisis que habían hecho Carlos Marx, Federico Engels y otras personas en los principios del siglo XX y anteriormente, seguían siendo igual de correctos. Entendíamos, en el año 1993, las personas que iniciaron esta aventura de Bolche, que el marxismo seguía teniendo igual de vigencia. Entonces, no veíamos motivo por el cual había que esconder de forma avergonzante la base del martillo y demás simbología comunista. Y cuando hablamos de simbología, no hablamos de simbología, sino por lo que hay detrás de la simbología. Es decir, en el año 1993, seguía mereciendo la pena luchar por el socialismo. Aquí en Euskal Herria y en cualquier otra parte del mundo. Partíamos, aparte de eso, de otro análisis. Nosotros nos situábamos en Euskal Herria porque éramos un colectivo vasco. Entonces, había un análisis que había que hacer inevitablemente. Nosotros decimos, bueno, como vascos entendemos que Euskal Herria es una nación oprimida y que tiene derecho a autodeterminación y a constituirse como nación. Entonces, pensamos que hay un papel para comunistas vascos dentro del ámbito de la lucha por la independencia de Euskal Herria. Bueno, recogiendo las palabras de Cale Curado, que ella plantea que ningún modelo socialista es trasplantable ni en el tiempo ni en el espacio, nosotros hacemos también un análisis en el sentido de que decimos, bueno, ¿cuál es el modelo socialista que corresponde a Euskal Herria, a nuestro país? Pues todos y ninguno en el tiempo. Nosotros lo que decimos es que ni el modelo cubano ni el modelo soviético ni ningún otro modelo será el que tengamos que construir aquí. Nosotros pensamos que tendremos que construir nuestro propio modelo. Y alejado actualmente de cualquier tipo de escuela. Nosotros pensamos que a lo largo del siglo XX y antes ha habido cantidad de escuelas marxistas, escarivismo, trotskismo, maoísmo, que todas tienen cantidad de cuestiones de las que aprenden y que todas, quizá una de ellas, tienen cantidad de cosas que desechar para la realidad vasca del año 2010. Entonces, lo que planteamos ahora mismo es que en la realidad vasca del año 2010, como comunistas que lo reclamamos, es necesario aportar desde el marxismo a la realidad vasca para que avance la independencia del socialismo. Planteamos que en la realidad existen ya diversas organizaciones desde hace un montón de años que están ya en vanguardia de la lucha por la independencia del socialismo y que lo que tienen que hacer ahora mismo los comunistas es incorporarse a esas organizaciones y desde ahí hacer una labor concreta. ¿Cuál es la labor concreta que tendremos que realizar? Por nosotros, como Golche, nosotros hemos decidido trabajar en el campo de la formación y de la información. Pretendíamos, en alguna manera, trabajar la formación, trabajar la información, pero no renunciamos para nada a trabajar como cuadros políticos en el que era Barchale, donde estamos absolutamente insertos e insertas. Algunas agentes en LAB, otras agentes en organizaciones juveniles, algunas compañeras trabajando en labores internacionalistas, cada una donde esté. Cada una donde esté, porque para nosotros Golche simplemente trata de ser una escuela, en principio una autoescuela, que tiene como objetivo el que cada una de las personas que ingresamos las tareas y los medios y los debates lleguemos a una conclusión. La conclusión es analizar nuestros errores anteriores, que son muchísimos. Todos venimos desde las posiciones comunistas de aquella época que Lenin definía como la enfermedad infantil del comunismo. Nosotros tuvimos nuestro carambión, como todas las corrientes. Y si hoy no seguimos transitando ese camino del infantilismo comunista, de costal, de hoz y martillo, como si fuesen símbolos religiosos de dogmas, como si fuesen afirmaciones irrefutables, que luego refuta la historia, un día sí, hoy tres también. Por lo que pretendíamos es insertarnos en nuestro pueblo, porque este pueblo tiene una cosa grandísima y es 50 años de combate, de verdad. 50 años de sufrimiento, 50 años de grandes batallas, 50 años de aprender y una gran escuela de cuadros en la que nosotros y nosotras nos ponemos a la cola porque los que nos han precedido y muchos de ellos y de ellas están con grandes ruinas en las cárceles y son grandes cuadros políticos, no están aquí con nosotras y nosotros, pero sí en alguna manera porque somos quienes continuamos esa labor, saben mucho más que, por lo menos, la gente de Boche. En ese sentido, queremos con humildad seguir analizando. Hemos planteado algunas cosas, sobre todo, digamos que somos iconoclastas, en el sentido de que no hay ningúnismo al que nos aferremos. Es el socialismo, pero es el socialismo con las características flascas. A futuro, pues es evidente que hay una playa de pequeños grupitos que nos reclamamos comunistas en el interior de la izquierda de Berchale. También es cierto que hay otros grupos, que no son mayores que nosotros mismos, que están un poco en las puertas de la izquierda de Berchale, pero todavía nos plantean algunas discusiones en torno a cuál es el ámbito del marco de organización del partido. Como Juanjo ha dicho antes, nos toca decir que cada cual deberá hacer su experiencia, pero nosotros hicimos la nuestra, venimos de ese campo y hemos acabado aquí. Acabando la independencia del socialismo, defendiendo la independencia del socialismo en el marco del Movimiento Bosco de Liberación Nacional, estamos seguros. Y estamos seguras de que otros, cuando hagan su experiencia, acabaran dándose la mano con la gente que ya transitamos por aquí. Las tareas fundamentales para Bolche, pues es junto a EHK, junto a ISPRA, junto a Equimen Comunista, junto a pequeñas siglas, pequeños grupitos, pues ir trabajando porque en el seno de la izquierda de Berchale y de manera fraterna, absolutamente conjunta, podamos sumar todas las sinergias posibles, todas las fuerzas posibles y podamos ir constituyendo con otros compañeros y compañeras de una organización organización seguramente más que conocida, que tiene bastante una militancia que nosotros y nosotros, pues darnos la mano en algún momento, porque sí, en algún momento y como perfectamente plantea Juanjo, cuando corresponde históricamente, cuando corresponde históricamente no, cuando hayamos decidido subjetivamente en la trayectoria de los combatientes y las combatientes de todas, sin excepción, y qué será en la futura organización de las comunistas y los comunistas, pues algún día tendremos que definirlo en el debate que se plantee seguro, en el seno de la izquierda de Berchale, con ese sector que somos la gente y que tenemos posiciones comunistas y una posición absolutamente fraterna, y ahí estamos.